Y por otro lado estamos a menos de 72 horas para conocer el fallo que definirá el futuro jurídico del expresidente de la República, Francisco Flores, quien está siendo procesado por actos de corrupción. Veamos la siguiente nota de contexto. Francisco Flores Pérez fungió como presidente de la República en el periodo de 1999 a 2004. La responsabilidad especialísima de dar a los jóvenes lo que ellos reclaman, anhelan y merecen. En estas entregas de los fondos nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Pero quien ha recibido el reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro, de la División de Investigación de Crímenes Financieros, es la Fiscalía General de la República. En octubre de 2013, el expresidente Mauricio Funes recibió un reporte de operaciones sospechosas que daba cuenta de una extraña ruta de 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán durante el periodo de Flores. En noviembre de 2013, la Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar el paradero de los 10 millones y la responsabilidad de Flores Pérez. Ante los indicios de los delitos de corrupción, la Fiscalía General de la República abrió la investigación sobre los manejos del dinero público entregados a Francisco Flores. El 6 de mayo de 2014, el Juzgado Primero de Paz ordenó la captura del exfuncionario por tres delitos, enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de terceros. Sin embargo, Flores Pérez se mantuvo prófugo de la justicia y en la lista de los más buscados por la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como Interpol. El 5 de septiembre de 2014, Flores se presentó sorpresivamente ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador y posteriormente el juez Italmir Orellana le concedió arresto domiciliario, decisión que desató el descontento y la presión de las organizaciones sociales. ¿A dónde queremos a Paco? ¡De la juez! El 5 y 6 de noviembre de 2015, el expresidente acudió a la audiencia preliminar por los delitos antes mencionados y este 3 de diciembre se procederá a la lectura de la resolución del juez Miguel Ángel García, responsable del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.